Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede... Bienvenidos, como siempre, vamos a ver trabajar artistas preciosos Hermosas personas, hermosos trabajos, técnicas maravillosas, insuperables Cada una de ellas, así que bueno, vamos a continuar comunicándonos en Facebook Ahí ustedes saben que dentro de un rato, depende de cómo anda internet, esas cosas Yo les voy a subir el programa, así lo pueden ver Es más, si ustedes quieren compartirlo y llevarlo a su muro, no hay ningún problema Bienvenidos para toda esa gente que nos quiera ver Bueno, vamos a comenzar yendo al atelier del caballero Rodolfo Insaurralde Como siempre, como hace tantos años Adelante por favor ¿Cómo les va mis queridos? Ahora vamos a trabajar el follaje Recuerden que cuando nosotros trabajamos follaje Siempre empezamos desde oscuro a claro Y siempre con la teoría de color dispuesta Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que estamos por trabajar dentro de la teoría del verde Entonces, trabajo El tierra sombra El tierra sombra Con el azul ultramar El azul de Prusia El tierra sombra con el azul de Prusia Entonces me queda un color muy oscuro Y voy a trabajar Fíjense que queda muy, muy oscuro De hecho, no le puse ni siquiera aceite Estoy trabajando con un pincelito Plantec número 4 No le pongo para poder tener un poco de mayor densidad Y después, sí Cuando yo quiero utilizar los claros El mismo color le pongo un poquito de aceite Le pongo amarillo Y ya me sale un verde más claro Ese verde más claro Va a servir Para que yo pudiera trabajar Las otras hojitas Que algunas me quedan iluminadas y otras no Recuerden que en el follaje Tenemos que trabajar desde la profundidad Porque si no queda absolutamente plano Y ahí, la última instancia Para poder hacer los detalles de iluminación Hacemos el verde, amarillo y azul El verde puro Que es el amarillo y el azul El amarillo mediano y el azul Un poquito de aceite Aligeramos con un pincelito de los Plantec Estos liners Y voy trabajando de esta manera Algunas partes iluminadas Algunas partes iluminadas Otras no Miren Siempre desde el oscuro Y ahora La última instancia Va a ser con el amarillo y blanco Porque en la teoría Del verde Su última culminación lumínica Va a ser el amarillo y el blanco Recuerden que estamos utilizando Los óleos sin sauralde Miren Y los pincelitos Obviamente Plantec Gracias Teregundi Por seguirnos acompañando Y recuerden que Ya está abierta La inscripción No solamente para mi instituto Sino para Rosario Recuerden que Rosario Estamos a full A full Y no van a tener lugar Para el año que viene Miren Hacemos algunas filtraciones Porque tenemos todo el follaje De los árboles Que van a ser esta saturación Entonces vamos a ir Como última instancia Con amarillo y blanco Filtrando Haciendo una filtración lumínica Y si queremos hacer Algunas filtraciones Que tiren hacia el marrón Voy con amarillo, rojo Que se hace el naranja Amarillo, rojo y blanco Algunas filtraciones Van a ser un poco más sequitas Pero también juegan un poquitito Con los detalles Porque acá estamos preparando El casamiento de la rosa El casamiento de la rosa Están todos invitados Y lógicamente Algunos detalles Con rojo, amarillo y blanco Para iluminar la tierra Rojo, amarillo y blanco Estos espacios Donde la tierra Se ilumina Y fíjense como Con esto vamos haciendo Con esto vamos a ir haciendo Unas entradas de luz Es importante que mantengamos Algunos espacios en misterio Porque hay estas filtraciones Que nos permite el follaje ver Con una diversidad de tonos Que te da simplemente La teoría del marrón En este caso Por eso es que utilizamos Rojo, amarillo y blanco Y en el caso Del anterior Hemos utilizado La teoría del verde Por eso es que nosotros Cuando vamos a hacer Un follaje Siempre tenemos que tener En cuenta Que color va a quedar Les mando Un hermoso beso Gracias Patricia Y feliz cumpleaños Que no le dije Cuando tenía que decirlo Así que Los quiero mucho Hasta pronto Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles Láminas para decoupage Pintura para seda Acrílicas Y papeles Joeller Janer Plantec Garantía y confianza A través del tiempo Artística Gundy Desde hace 36 años Acompañando a los estudiantes Artesanos Y artistas De nuestra costa atlántica Artística Guión Gundy Arroba Hotmail.com Y ahora vamos A otro tipo de arte Un arte Un arte También más libre Más libre Más en comunión Quizá Con uno mismo Como es el esencialismo Y quién mejor Que la señora Elena Di Stefano O el maestro Heriberto Zorrilla Para explicárnoslo Y para verlos trabajar Por supuesto Adelante por favor Otra vez nos encontramos Y esta vez Tenemos otro formato Hacemos una tela Alargadísima Larga ¿No? Y Muy fina Y entonces De este Y lo que hice acá Es pasarle textura Y a su vez Una pintura Brillante Para tener Una superficie Diferente Para poder trabajar Recordemos una cosa Que siempre es importante Este Decirlo Cuando nosotros Queremos Hacer la anotación De una De la medida De una obra de arte De una De una pintura De un dibujo De un grabado La vertical La vertical Marca la posición Yo no sé en qué posición Va a quedar un cuadro Empieza Yo empiezo Empiezo a estimular Puse medio Y ahora Voy A poner más Más fuerte Más fuerte El 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 color Y bueno Y como Como Es tan Angosta Y tan De acá De ancho Y acá Tengo tan largo Entonces Yo voy a tratar De No irme De trabajar Abajo Y dejar Todo arriba Sino de ir conquistando De ir conquistando Toda la tela Todo Toda la tela Que no me queden Espacios Que no me queden Espacios Sin conquistar O sea Agarrar los bordes También Agarrar los bordes Y voy a tratar De evitar El paralelismo Voy a tratar De evitar El paralelismo Entre El paralelismo De las líneas Voy a tomar Un bajo Muy bajo Fíjense El color Voy a poner Voy a poner A ver Que voy a poner Por aquí Voy a poner Un turquesa Por acá Voy a hacer Que se mezcle Voy a poner Lo puse Por aquí También Lo voy a poner Por aquí Acá Así Que voy a poder Trabajar Perfectamente Con el pincel De goma Porque la superficie Que tengo Abajo Es brillante Y corre Perfectamente Entonces Voy jugando Generando Texturas Todas estas Es decir Miren estas Estas cosas De aquí Como empieza A aparecer El color De abajo Miren Esto Esta Este Este turquesa Entonces ¿Se han dado cuenta De una cosa? Que yo no usé Blanco Entonces Si yo hubiese Usado blanco Yo no puedo Hacer esto Con el blanco El blanco Opaca El color Entonces Yo no puedo Desbastar No puedo Hacer Este esgrafiado Si yo Coloco Coloco el blanco El blanco Me lo va Me lo va a opacar Entonces Yo acá Voy sacando Y llego Bueno Pongo Saco Vuelvo A sacar Vamos a darlo vuelta Vamos a ponerlo En esta posición Bueno Entonces Ya tenemos Planteado Nuestro estímulo Dentro De 15 días Vamos A seguir Trabajando Ahora El La semana La De la semana Que viene Vamos a tratar De Seguir Este trabajo Y no sabemos Con que color Vamos a comenzarlo Bueno El No quiero olvidarme De invitarlos A la exposición De la facultad De derecho Del taller De investigación Plástica De Heriberto Y mío De Heriberto Zorrilla Y mío Que hay Más de 100 obras Esencialistas Y a su vez Hay instalaciones Porque todos los años Hacemos También arte Experimental Así que En la facultad De derecho En las salas De los pasos perdidos El 17 de octubre Inauguramos Y va a estar Abierta Para la noche De los museos Y va a estar Un mes Abierta La muestra En el horario De la facultad Que es muy amplio Inclusive Los sábados Mañana y tarde Así que Los espero Van a aparecer Los flyers En En facebook Y también Los vamos a Pasar en el programa Para que ustedes Puedan asistir Entrada libre Y gratuita Obviamente Hasta la próxima Esencialismo Pintura contemporánea Taller de Heriberto Zorrilla Y Elena Di Stefano Heriberto Zorrilla Arroba Hotmail Punto com Triple W Punto Esencialismo Punto com Cero once Cuatro Ocho Seis Dos Uno Cero Seis Cinco Nuevos bastidores De uso profesional Cien por cien Algodón Tarner Doble imprimación Tratamiento Antihongos Deben comunicarse A bastidores Tarner Arroba Yaju Punto com Punto ar O al teléfono Cuatro Dos Ocho Cuatro Uno Cuatro Siete Cinco O al Quince Tres Dos Cuatro Dos Siete Cuatro Nueve Ocho ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi taller Vamos a seguir hablando Les voy a seguir contando cómo es que fui desarrollando esta idea de estos seres mitológicos que estoy pintando Esta cosa ya lo dijimos varias veces de lo antropozoomórfico Esa mezcla de hombre, animal y forma nueva que crea una deidad Yo quería una mujer alada como la mujer de Uyum Pero no quería que sean las alas que salgan como de un ángel del hemóplato Quería que se funda más con la anatomía Y me puse a estudiar anatomía Vamos a ver cuestiones de dibujo que me parece que le van a resultar interesantes Primero la estructura ósea de un brazo Vamos a ponerle el hombro arriba Vamos a poner la parte ósea Cúbito y radio Vamos a hacerla Y la mano Con los metacarpianos y los carpos Vamos a hacer solamente como si fuese un esqueleto Y dije ¿Cómo puedo yo ingresar en esta anatomía humana un ala? Bueno, simplemente vamos a hacer la concepción que hizo la naturaleza de esto Que es hacer que se deformen las falanges Sobre todo las úlcidas y más falanges Sabemos que tenemos falange, falangina y falangeta Y estirarlas De tal manera que formen parte de las alas últimas Estas alas finales De esta manera empecé a modificar La anatomía de un ala Y convertirla en una anatomía nueva De mano y ala De brazo Mano y ala Vamos a ver entonces a escala Un poquito Cómo se vería el resultado final Bueno, les voy a dar una aguada A mi dibujo, a mi boceto, a mi croquis Una de las cosas más positivas que tienen estas técnicas Es que al no llevar secado Y al tener ya un oscuro de base Es muy fácil empezar a hacer el volumen Miren como en 5 minutos Ya tenemos una estructura Que nos va a servir de boceto O nos va a servir de primer acercamiento Solamente o de estudio Para esta figura Pero ya la podemos ir viendo Con mucho más cuerpo Y mucho más presencia Que solamente haciéndola con un lápiz Y no se tarda mucho más Ahora voy a meterme en la parte más difícil Que es Al igual que en otras de mis pinturas Es coordinar Estas dos anatomías Aparentemente incompatibles Ya lo estuvimos viendo Cómo lo íbamos a hacer en dibujo Hacer que todo esto se convierta En un gran ala Pero ahora Lo tenemos que pintar Y resolver mejor Ahora que planteé entonces Ya el ala más la espalda Voy a empezar a ese detalle Donde se van a combinar las dos anatomías Que va a ser en la mano Las manos recuerden que empiezan siempre Con una especie de trapecio Con una forma muy sencilla ¿Sí? Se lo voy a hacer casi geométrica Miren ¿La ven? Qué sencillo y qué geométrico ¿Sí? Y después La división de falange Falangina Y falangeta Se va a dar por curvas Siempre se pueden encontrar Esas curvas en la mano Entonces voy a hacer una Y dos curvas Y voy a ir dividiendo En cada una de esas curvas Uno de estos Casi palotes Lo voy a hacer como si fuesen rectángulos Muy sencillos también Para que la anatomía Sea fácil de comprender Siempre empezamos por geometría Y a la geometría Le agregamos anatomía Es una manera más sencilla De comprender La figura humana Que suele ser bastante compleja La segunda Tercera Y cuarta ¿Por qué no le hice las tres falanges? El dedo gordo no se ve Porque está del otro lado ¿Por qué no le hice la tercer falange? Porque la voy a fundir con el ala Miren Bueno, consejo final Si le quieren dar una mejor terminación A esta aguada Con pastel tiza Pueden seguir haciendo Todos los detalles que quieran Y pueden terminar de Mejorar esa anatomía Pero son formas fáciles De estudiar De ver anatomía Y de que paso De paso le queda una obra Bastante Bastante terminada y linda Fácil, rápido Y sin necesidad de esperar un acabado Ni un secado Así que bueno Pruébenlo en su casa Y los espero la próxima Seminarios del mes de noviembre En el taller Mensaque Taller del centro El viernes 8 de noviembre El taller Recta Miércoles 13 de noviembre Paraná 15 y 16 Mar del Plata 29 y 30 de noviembre Taller de arte Gabriela Mensaque 20 años Formando artistas Cursos y seminarios Profesorado de pintura Con espátula En Buenos Aires Córdoba Y en todo el país Encuéntrela En gabrielamensaque Arroba hotmail.com O en Facebook Librería artística Mensaque La artística más grande Del interior del país Atención para artistas Y artesanos Talleres, seminarios Cursos de perfeccionamiento Envíos al interior Librería artística Mensaque 351-422-0167 Y ahora nos vamos a ir A otro atelier Artenato Que ustedes Yo sé que aman Y que bueno Que está de la mano Por supuesto Del artista plástica Nancy Torre Que siempre Siempre Nos enseña En forma muy profunda No solo las técnicas Sino también Todo su contenido Artístico Su conocimiento Artístico De donde sale El estilo Y bueno Tantas cosas Que ella solamente sabe Que es hermoso Escucharla Y verla trabajar Adelante por favor Nancy Hoy les voy a enseñar A trabajar con tintas Tintas al agua En breve Van a estar A la venta En Artenato Son de nuestra marca Y van a ver Que se trabajan En un forma muy fácil Vendría a ser Como una síntesis Por decirlo de algún modo Si me escucha El químico me mata Entre el acrílico Y tener que diluirlo Con agua Con las tintas Al agua Trabajamos directamente Sobre la tela Fíjense Yo acá les hice Dos propuestas Una en magentas Violetas y amarillos Y otra con verdes Y naranjas Y en que me base En estas tintas Precisamente Que en breve Van a estar a la venta En Artenato Una violeta Para hacer estos chorrados De acá Y una verde Para hacer aquel La diferencia ¿Cuál va a ser? Uno lo vamos a trabajar En el bastidor En forma vertical Y el otro Lo vamos a trabajar En forma horizontal ¿Por qué en esta oportunidad No empiezo de la tela En blanco Como suelo hacer Para mostrarles el cuadro De principio a fin? Porque las tintas Tardan un poquito más En secarse Trabajar con tintas Tiene una ductilidad Hermosa Te conduce a la mancha Emocional Interna Te invita Al accidente A la experimentación Y te da un montón De posibilidades Que no te da el acrílico Y que no te da el óleo Pero la contra que tienes Que tarda un poquitito En secarse Vamos a utilizar el violeta ¿Qué hice acá? Que a mi siempre me gusta Contarles todo Con amarillo oro Artenato ¿Qué hice? Di unas manchas Directamente Con mucha agua Y ustedes ven Que siempre enseño Que mojo con agua Y fondeo con amarillo oro Y con el tener mucha agua ¿Qué hace la pintura? Empieza a chorrear Después hice lo mismo Con el magenta Una vez que termino De trabajar con los acrílicos Voy a las tintas Por ejemplo La violeta Que les había mostrado recién Que es la que utilicé En este cuadro ¿Y qué hago con la tinta violeta? Ustedes fíjense La pongo directamente La tinta artenato violeta Al agua Directamente Sobre la bandejita Toco la tinta sin agua Sin nada Y la apoyo en la obra Y fíjense Los chorreados son los mismos Y también me permite El movimiento Para hacer una mancha diferente ¿Ven cómo lo estoy manchando? Para que ustedes lo puedan ver Ahora Esa mancha de tinta Que queda tan linda Si ustedes la quieren hacer Incluso más diluida Para que sea más expresionista Para que sea una pintura Más libre Más suelta Fíjense lo que hago Vengo solo con agua Y directamente sobre la tinta Lo dejo seguir chorreando Supónganse que digo Puse mucho y no me gusta Fíjense que con solamente un guante O cualquier trapo Uno puede retirar Si se arrepintió O si dice lo que le puse De cargas demasiado ¿Qué es lo que ustedes Pueden observar ya de las tintas? La transparencia que se logra Es bien distinto Si yo la quiero dejar Concreta Como la que puse recién O si le pongo agua Y la quiero dejar Como una veladura Evitan el barniz Evitan el glazing Evitan el sellador En el caso de estar trabajando Con acrílicos Acá tienen otra opción Que yo les había dicho Les iba a dar dos Una en forma vertical Trabajada con amorillo oro Magenta Y la tinta violeta Y acá hay otra Que Chino les está mostrando Que se trabajó En forma horizontal Arriba de una mesa En el piso En dos caballetes Si tienen Y trabajé con qué colores Con el acrílico Artenato naranja Y el amarillo medio Si ustedes ven Tiene cierta textura La textura ¿Con qué la hago siempre? Con el gesso Artenato Fíjense Espátula ¿Ven la carga que le pongo? Y vengo directamente Sobre la tela Quiero que vean Qué pasa cuando le pongo la tinta Yo estoy trabajando Con el gesso Hago una textura Con la pancita De la espátula libre O bien esta textura Que hice acá En forma de curva Esta se trabaja Con el canto de la espátula Esta se trabaja Con la pancita Pero quiero que vean Cómo reacciona la tinta Que el trabajo Es el mismo acá y allá Pero este lo hice En forma horizontal Miren ustedes Utilizo por ejemplo La tinta De color amarillo medio Y tiro un poquitito De esa tinta Sobre la textura Que puse recién Y con la misma espátula Vengo a hacer El movimiento Directamente ¿Ven la dupilidad? La dupilidad de esto Que se puede fusionar Tanto con el gesso Como con cualquier Otro tipo de texturador Con piedritas Con arena Con lo que a ustedes Se les ocurra poner Siempre que no sean Productos perecederos Chicas tengan cuidado La otra vez vino una señora Y me dijo Hice un cuadro Que me quedó divino Y le puse polenta Yo lamento contarte Que si vos le pones Algo comestible En seis meses Te va a llenar de hongos Se va a humedecer No usen cosas Que sean perecederas Siempre productos artísticos O productos que tengan que ver Con el arte O con la construcción O con la arquitectura No traten de no usar Cosas comestibles Porque la verdad Que se les va a llenar de hongos Bueno ¿Ven que lindo? Esta es una manera De trabajarlo en forma horizontal Tienen colores Para elegir Fíjense lo que es este naranja Es divino Fíjense lo que es este verde Que utilicé Es hermoso Los colores que ustedes quieran Y que su creatividad les dé Fusionados En una forma totalmente libre y suelta Y la posibilidad de trabajarlo En forma horizontal Como en este caso O en forma vertical Los efectos son totalmente distintos Los mensajes que recibe el espectador Son totalmente distintos Bueno Espero que les sirva Que practiquen Que vengan a comprar las tintas Yo les voy a enseñar a usarlas En un seminario Que voy a dar Si puedo Un seminario especial Después del 15 de diciembre Solo de tintas Pero no lo anuncio Porque a veces vieron como es Estoy en tantas cosas Que después no puedo Si llego a poderles aviso Y si no el año que viene Va a haber oportunidad Ya se van a enterar por Facebook Y si no consultan En atelierartenato Arroba gmail.com Que a Ney Mi asistente tan dulce Y tan paciente como es Siempre les responde todas las dudas Les mando un beso grande Y los espero el viernes próximo Abierta la inscripción Para los cursos de capacitación En el Instituto Rosario Arte Para el 2014 También está abierta la inscripción Para los cursos anuales Informes e inscripción Contacto Arroba Pintarenrosarioarte.com.ar Visita la web www.pintarenrosarioarte.com.ar O comunicate a los teléfonos 0341-4642-909 O al 0341-4638-683 Abierta la inscripción 2014 Curso integral anual En arte abstracto Nivel 1 y 2 Vacantes limitadas Acrílicos profesionales Y óleos Artenato Todos aquellos que quieran adquirir Todos los productos Artenato Unicarse Y hablar con la señorita Anaí Quien se encarga de la distribución De todos ellos Y es el final del día de hoy Con artistas increíbles Y yo sé que Les ha gustado Bueno después me ponen Los comentarios En el facebook Que me encanta Escuchar Ver leer Los mejor bichos Y contestar Si pueden Vamos a encontrarnos ¿Qué les parece El próximo viernes? Es un hermoso día Para que nos encontremos Y bien tempranito Que tengan un hermoso fin de semana Y nos vemos el próximo viernes Hasta el viernes Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender Y nos vemos el próximo viernes